Luego de 23 días de paro camionero, el Gobierno Nacional ha dado un ultimátum a este gremio asegurando que se han avanzado ampliamente en los temas que puntualmente reclaman ellos y aseguran que hoy a las 4 de la tarde debe darse la reunión número 18, reunión que debe ser de cierre. Y los convocamos a las 4 de la tarde en el Ministerio de Transporte para reunión de cierre porque creemos que las condiciones están dadas, porque creemos que el diálogo es bueno pero hay que terminarlo. Los camioneros en paro se concentran en 43 puntos y hay restricciones en carreteras del país. Las vías del sur, Bogotá-Ibagué, Bogotá-Neiva, Neiva-Pitalito, el sur del país, lo mismo que hacia el Caquetá. Lo que es Bogotá, Villavicencio, Acacías, hay restricción en las vías de Cundinamarca exceptuando la vía que conduce por la 13, Villeta, hacia el Magdalena Medio, ahí se levanta la restricción para que haya movilidad de vehículos de carga. El Gobierno confía entonces en que esta mesa de trabajo que se podría realizar hacia las 4 de la tarde de por terminado con este paro camionero, aseguró que no va a permitir que se recurra nuevamente a las vías de hecho y que tampoco se intimide a los camioneros que no se han sumado a este paro nacional. Desde la Presidencia de la República, esta es la información que se registra. Para CM y en Internet, María Camila Orozco.